Ustedes en San Isidro saben que la Argentina se está debatiendo el futuro. La verdad tenemos que cambiar. Nos ha ido muy muy mal en estos cuatro últimos años. Le ha ido mal a todos. Le ha ido mal al que trabaja, le ha ido mal al empresario, le ha ido mal al empleado municipal que vio cómo se precarizaba su trabajo. Miren, tenemos que cambiar la Argentina. Y cambiar la Argentina es también cambiar San Isidro. Por eso, yo les pido que nos acompañen. Y para que nos acompañen, acompañen a Fieri para que sea el internet de ustedes. Tengo un montón de planes con él. Pero ninguno de estos planes podemos cumplirlo si ustedes no nos acompañan. Así que les pido, la Argentina que se viene es la Argentina de todos y de todas. De los sanisidenses y de las sanisidenses. Por favor, acompáñennos. Podemos ganar. Podemos cambiar la Argentina. Y podemos cambiar San Isidro. Fede Intendente. Eso es lo que le pido que pueda. Muchas gracias.